...y agradable recibir a nuevos colaboradores, a nuevas empresas que se suman a nuestro proyecto. Tenemos que hablar de Segur, que es una empresa que yo creo que todos conocéis y que está consolidada, y que llegamos sobre todo, y que es una de las empresas líderes en su sector de paquetería, transporte y mercancías. Así que, si nos damos la bienvenida y agradecemos que estéis aquí y que nos apoyéis. Me dañe la voluntad de realizarlo de seguir sumando colaboradores que quieran participar de esta iniciativa, por eso queremos expresar, como he dicho hace un momento, a Segur, a su persona, el que se haya sumado a este proyecto, que seguro que es fructífero para ambas partes y es duradero, porque parte de la próxima.